Antes de ver este vídeo ve a mi canal de Youtube Psycho Aprende HN. Suscríbete, dale like y comparte. Después de 22 años del hecho ocurrido una triste mañana de 1998, Psycho Aprende HN revive aquella terrorífica historia de la bruja Cleo. La bruja Cleo. Perfil criminológico. Alma Cleotilde Grand Pérez, alias la bruja Cleo es conocida como la primera asesina en serie en Honduras, capturada en 1998 en el Porvenir, Francisco Morazán y condenada a 70 años de prisión por el atroz crimen de tres hombres, a quienes a través de engaños les quitó la vida. La atroz historia en los expedientes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal de, N, I, C, detallan que la mujer después de descuartizar a sus víctimas practicaba ritos satánicos con sus cuerpos. Seguidamente, la bruja Cleo enterraba los cadáveres de los hombres en su propia casa, donde siempre salía un olor nauseabundo. Descripción de los hechos. En una mañana de 1998 se extiende una noticia en los periódicos y noticieros de Honduras, sobre una mujer asesina apodada la bruja Cleo, acaparando en su totalidad las notas rojas de los medios de comunicación, dicha mujer es acusada de haber asesinado a tres hombres José Cabrera, Tiburcio López y Manuel Rivera. La bruja Cleo, después de descuartizarlos con un hacha, practicó ritos satánicos con sus restos y por si fuera poco, los ocultó en su propia vivienda, incluido el fogón donde preparaba sus alimentos. En los archivos de prensa se cuenta que Cleo, cuando vivía en el porvenir, recibía cientos de personas para sus consultas. Dos de sus víctimas le vendían mercadería. Los familiares de Tiburcio López, quien era guatemalteco, tras su desaparición interpusieron la denuncia por su desaparición. La policía en su investigación descubrió que éste nunca abandonó el porvenir, por lo que la policía comenzó la búsqueda y llegó a la casa de Cleo, observando producto que el extranjero vendía. Fue una policía encubierta, quien se hizo pasar por una paciente, que obtuvo información. Luego de la búsqueda encontraron debajo de unas matas de banano, junto al cuarto de la mujer, el cuerpo sin vida de José Cabrera. Mientras el cadáver del guatemalteco estaba debajo de la hornilla aún con su ropa, 878 lempiras en efectivo y varios capsales. Tras su captura fue recluida y sentenciada a 70 años por sus crímenes. Actualmente se encuentra recluida y deámbula por los pasillos de la prisión. La bruja Cleo no está completamente encerrada, tiene libertad para recorrer los pasillos, sin embargo las demás reclusas se burlan de ella por sus delirios de persecución. Enemiga de la higiene, su pequeña celda que ha convertido en su refugio, lejos de los talleres de adaptación que reciben sus compañeras Cleo en sus discursos manifiesta lo siguiente. Estuve en el hogar 1 y después en el 5. Hace unos años le pedí a la autoridad que me quería pasar a vivir sola a esta bartolina para hacer mejor mis brujerías, por andar detrás de la chanchada, dijo entre risas mientras se sentaba en un bajo muro. Aseguró que sufre maltrato y persecución de todas las autoridades que ha tenido la prisión. En sus palabras Cleo refiere lo siguiente. Me acusaron por tres muertes, me sentenciaron a 70 años, pero me están hostigando. Aquí no tengo ni con quien platicar en esta puercada. Si me enfermo, no hay nadie que me pueda dar ni un vaso de agua. Me he estado muriendo y nadie me ha ayudado. No obstante en una ocasión cuando se desarrollaba un evento social en el UNFAS, Cleo dijo que lo hacían para rifar su suerte. Ya su mente no tiene claridad. En su relato distorsionado la bruja Cleo refiere lo siguiente. Me hostigan día y noche, Cleo refiere que ha sido extorsionada y que ha puesto las quejas en la dirección. Por lo cual ella refiere lo siguiente. Me quiero salir de aquí, dijo mientras señalaba el lugar donde duerme un lugar sucio y descuidado. La bruja Cleo tiene prohibido el paso a los talleres principalmente a los de costura, porque intentó hacerle daño a un empleado de la penitenciaría con unas tijeras. El estado mental de la mujer es delicado, aseguró la directora del UNFAS, Mariza Castejón. Sin embargo, no la consideran peligrosa y recorre con libertad la prisión. Ella Cleo ora con devoción con la Biblia en la mano. Ahora asegura que se ha convertido a la fe cristiana. En una entrevista la bruja Cleo manifestó lo siguiente. Me entregué a nuestro señor en 1998. Pero siempre me he estado tambaleando. Le dije al señor que me entregaba a él porque mi vida se estaba yendo para abajo. Cleo afirma que quieren enterrarla y hacerla perdediza como a muchas otras. La reclusa, quien pasará el resto de su vida en UNFAS, asegura que desde arriba la hostigan. Es tanto su delirio que está convencida que la quieren matar. Aquí no me quieren, me pasan hostigando y quiero denunciar eso. Es lectora de la Biblia, en una visita Cleo se dispuso a orar por los presentes en un idioma desconocido. Luego lo hizo en español y terminó cantando alabanzas cristianas. No le den la espalda de Dios, escuchen su palabra. Solo es un momentito, fueron sus últimas palabras antes de iniciar su oración. Alma Cleotilde es una de las privadas de libertad más antiguas en el PNFAS. Situación de salud. Actualmente la bruja Cleo tiene 60 años de edad, se ve reconocible sin embargo está un poco delgada para los que la recuerdan, el aislamiento la mantiene histérica, agresiva y hasta compulsiva. La mujer de 60 años es acompañada por una pequeña estufa de dos hornillas, una cama pequeña sin cubre colchón que con el paso de los años perdió el color. La pequeña celda totalmente ahumada tiene un tendedero improvisado del que apenas cuelgan una pieza de ropa interior y varios pedazos de plástico anudados. Derechos Humanos el 2 agosto 2018, Alma Cleotilde Grand Pérez, recibió a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su celda de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social MFAS. En ese mismo año los funcionarios Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisaron algunos casos de los centros penitenciarios del país valorando la situación de derechos humanos, y una de las visitas realizadas fue a la cárcel de mujeres en Támara. A quien valoraron sus 70 años de reclusión sin embargo el sistema penal hondureño solo permite mantener recluidas a las personas hasta 30 años. Bueno amigos, este ha sido la historia de la primer mujer, asesina en serie de Honduras. Me despido enviando un saludo hasta Santa Ana, Valle de Jamás Trana Juana Ardón, Leticia Salinas, Franklin Reidy Castellanos, Juan Flores, Carla Castellanos, Josué Aragón, Aldúbar Salinas y a todos los compatriotas hondureños que están en otros países.